¡Suscríbete al canal! 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 Va a ganar Navi con relativa tranquilidad Pero eso Y si chicos, el sonido no me preguntéis por qué Con el cambio de navegador Da esos errores, simplemente se retrasa El sonido, como que hace un poco de buffering El sonido y se va retrasando Así que si tenéis ese problema Dos opciones, o vais recargando cuando veáis que tengáis Ese problema o ponéis el reproductor Antiguo, os dejáis de la beta de HTML5 Os metéis con el flash normal, es verdad que consume Más CPU, pero bueno Si no os da problemas de delay, perfecto Poned la versión antigua y arreando Y bueno, la ronda que tenemos armas En este caso ya tenemos armas por todos sitios Por lo menos, Navi va a poder intentar La una igualdad de condiciones ¡Oh! Pues bueno Pym que ha conseguido impactar sobre Guardian Pym que se ha quedado 18 de vida, se tiene que volver para atrás Algo normal y corriente Y lo tienen ahí un poco a lo suyo Veamos como acaba yendo Primer veo 3, por cierto Es verdad, eso no lo hemos dicho Que sea el primer veo 3 del torneo Porque todo lo que hemos visto era al mejor de 1 Y por fin tenemos un mejor de 3 En el cual, pues bueno Aquí las cosas ya no son tan aleatorias ¿No? Como lo que hemos visto hoy Bueno, lo que vimos ayer y antes de ayer Bueno, a ver que acaba pasando Pym que se la pega Sí, va a intentar buscar algún jugador extra En este caso Ya que ha matado a dos de los jugadores Por lo que puede estar bastante contento Quiere buscar el tercero No consigue impactar sobre el rival Asoman ya por la izquierda Ojo por eso lo pueden llevar Que mata a Flemy Le asoma otro más Y buscaba ya al cuarto Ya te estás empezando a pasar Gico con la baja sobre Simpel Y solo queda Eduard Eduard contra el mundo Y gana Gico Ronda Para los chicos del equipo Americano 6 a 0 Vaya pedazo de De esto Pedazo de De curse que le metió a Navi Sí, la verdad es que es curioso 6 consecutivas ya para Team Liquid Están ya en esta situación De que prácticamente puedes forzar todas las rondas Pero realmente no con toda la comodidad que quisieras Así que Vemos una ronda de pistolas con Con Tech Nines Luego ya volverán a comprar Siguen con esa Siguen con esa tendencia Y desde luego a Team Liquid Le está viniendo a la perfección De hecho vemos ya 3 AWP Para Nitro, Pimp y JDM Y una cantidad de dinero Bastante impresionante Sobre todo en el banco de Leeds Que después de comprar Lo último que le quedaba Para esta ronda Tiene 10k en el banco La verdad que Que bastante bien Cuando ya estamos viendo Al Observer buscar una gallina Que raro, ¿no? Que esté el Observer Buscando una gallina Por Cobblestone Es tan extraño Es algo que no me esperaba yo jamás Que ocurriría A ver, ¿dónde está el pollo? Observer, ¿dónde está el pollo? Que lo estás buscando Mira, ya lo he encontrado Ya encontró la gallina Qué grande Qué grande que es este hombre La maldición del pollo La maldición del pollo Sí, señor Y pausa que ha pedido nadie Ponemos una pausa táctica Esta de 30 segundos Recordamos que ahora mismo Con las nuevas tácticas Con las nuevas tácticas Con las nuevas reglas De AWP Que ya se han Ya se han aplicado Para este torneo presencial Los quads no pueden hablar Salvo en el entretiempo Esos dos minutos que hay Entre mitad y mitad Mientras tienen los anuncios También en los 30 segundos De las pausas Y básicamente nada más Están en TeamSpeak Y el administrador Le mutea En cuanto pase ese tiempo Exacto Pues bueno 5 contra 5 Armas otra vez Scythe que va a ir Un poquitín más justo Guardian con AWP Simple Flame y Edward Con AK Y por parte de Team Liquid Tres cuartos de lo mismo No, no, no Tres cuartos no Dilo tú que a mí me da la risa Pues eso Las tres AWP Y dos M4 Casi nada De momento les ha salido A medias Simple que consigue matar a Pym Con esa Oh, que buena Por parte de Nitro Que le ha saltado a Flame Y le ha dicho Cucu Aquí estoy yo Cuatro para tres Y la ronda ventaja Para el Evoel Con la ronda con ventaja Para el equipo antiterrorista Yo creo que dentro De los planes de Starix No estaba el que fuera a hacer El salto de la grulla Feliz Eh, Nitro Bueno, lo intenta por la segunda Por segunda vez No le acaba de salir Y el tres para tres Bueno Tenemos AWP Dos rifles AWP contra dos rifles La verdad es que está Igualado Y Fleming que le pone You are crazy No me extraña No me extraña Que le haya puesto You are crazy No, es que vamos Ha sido tremendo Ha sido tremendo Va a ir buscando Algún jugador extra De momento no acaba de 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 buscar a alguien Bueno, buscar no De encontrar a alguien Buscar sí que está buscando Está como Está como Google, ¿no? Va por ahí buscando ya muerte O no, perdón Que nos patrocina Microsoft Está Bing Está buscando como en Bing Y va a ir a muerte Que por cierto Alguien usa Bing Del chat Hay alguien que lo use Ahora ya un poco así Que está la ronda Un poco más parada Alguien utiliza Utiliza Bing Porque yo creo que Seréis los únicos En el móvil En el móvil Qué mal Pues nada JDM que se lleva así Ronda ahora mismo En dos para dos Porque siempre llega Para arreglar un poco Lo encuentro debajo Hiko con la baja Solo queda Guardian Guardian contra el mundo Sabe dónde está un jugador No sabe dónde está el otro Le viene por la espalda Viene a ir a buscarlo Hiko que resuelve ronda Para los cracks de Team Liquid Y ponen el 7-0 en el marcador Ojo que la curse que les he metido Ha sido tremendo No si en realidad Hacen el traste Iba a ser Iba a ser rápido Pero rápido ahora mismo Para Team Liquid Este mapa El segundo Veremos si cambia Y sobre todo Veremos si Con el paso de las rondas Navi consigue hacer Por lo menos 4 o 5 Para irse a esa segunda mitad Del lado CT Y poder hacer algo Algo decente Navi que le veíamos Otros días Banear Cobblestone Y empezamos a entender Un poco por qué Pues sí De momento Team Liquid Les está dando Sesión de valores bonita Hiko con una de las bajas Busca otra más Elige Ojo porque la ronda Que está siendo bastante rápida Ni nos está saliendo tampoco Digamos que mal del todo Están entrando ya para punto Simple que va con la Deagle Para ver si caza alguien En distancia larga Premi con la baja sobre JDM Que era la previa Y rescata a la WP Le acaban de dar una WP Una WP a Simple Cuando han plantado Es que ha sido tremendo Porque yo he dicho Navi va a ganar De una forma más o menos cómoda Pam Liquid mete las 7 primeras rondas Es que lo que digo Si existe la Artosis Curse Al final llegará un momento Que existirá la Squid Curse Bueno Guardian Que se queda a 50 Se tiene que mover Pim que ya sabe por dónde está Lo deja totalmente flasheado Va entrenando rápido La WP que va soltando balas Y consigue matar a uno Pim con la baja de Guardian Flame con una Simber con la otra Solo queda Hiko Fiko contra el mundo Fiko mata al primero Intenta hacer el recoil Lo mejor que puede Falla las balas Va a intentar soltar Y al final es Simber El que cierra con la Beagle Ronda para Navi 7-1 en el marcador Ha sido tremendo Y no estalla de milagro 7-1 la ronda Que tenía que ganar Navi Finalmente Finalmente ha sido para ellos Bueno la que tenía que ganar En realidad Team Liquid Porque era una forzada Con pistolas y poco más Lo intentaron hacer rápido En el punto de B Se quedaban tres jugadores En esa zona Al fondo de larga Intentaron hacer los picks Y aunque ya tenían a Pimp Haciéndoles espalda Consigieron entrar rápido Al punto consiguieron plantar Y a partir de ahí Con Simple con la WP Desde Gallinero Pudo defender bastante mejor Navi que consigue Llevarse una ronda Que le hacía muchísima falta Y ahora la economía De Team Liquid Que pese a ganar siete rondas De forma consecutiva Ya tienen que ir con una 5-7 Una escopeta Una scout Y es que en las últimas rondas Si que había perdido Si que había perdido Algunas armas Pues si Y sobre todo Esa triple WP Que hace mucho daño Es que habían gastado Mucho dinero Y aparte habían perdido Varias armas En las rondas previas No lo había hecho Del todo mal Navi Palabra clave Del todo Y bueno 7-1 Es que este resultado Tiene que caer siempre En todos los partidos El 7-1 es algo Es mágico Es mágico Veamos que tal Acaba yendo ¿Cómo? Que por eso decía Que tenía que ganar la Navi No, no, no Esto gana Navi Ya está Ya hemos hecho el Never Forget Ahora ya está Esto ya está Listo para Navi A favor del equipo ucraniano Siempre Pero siempre, siempre Suerte que no se lo han hecho SK Si no entonces ya estarían llorando 5-4 Si es que había muerto por el camino Van a entrar ya para el punto D Están abusando un poquito Como hacía O como suele hacer Virtus Pro Suele intentar atacar más A que B Está haciendo lo mismo ahora mismo Navi Pero Virtus suele tener Un poquitín más de eficiencia Vamos a decir que las rondas Van saliendo un poco mejor Kiko que está desde barriles Va a empezar a buscar Algunos jugadores Y se lo encuentra Uno de los flexos Otra vez va a estar atravesando Siempre la 47 El rival ahí Y bueno Guardian que se la ha pegado Tito le ha dicho ¿Qué haces compañero? Con la Maxi te disparándome tan lejos Y te asusté Nitro que mata siempre El Ronda en 3 para 2 Y van a poder plantar Pero están completamente rodeados Y Guardian ya puede hacer Una de las suyas Porque si no Lo tiene complicado Y el que le viene por vacas JDM que lo va a cazar Pero perfecto JDM que lo va a cazar Perfecto Ya lo vemos con la F7 Ojo porque va a encontrar Solo a la derecha Va a soltar las balas Va a intentar matarlo Y sí Se le pega el tiro en la cabeza Solo queda Edward Edward contra el mundo Y muere Contra Nitro Ronda Para Team Liquid 8-1 Reinicio de bonus What happened my friend Que viene ya esto Listo para Team Liquid Que me están dando un baño Eso lo hace Básicamente JDM Le acaba de dar la ronda A Team Liquid Aparecía muy bien Por largas Por vacas Perdón Sin hacer demasiado ruido De hecho sin hacer Ni un poco de ruido Guardian que le pillaba Completamente desprevenido Sin estar cubriendo esa posición De hecho es que ni siquiera La había mirado Y consigue matar al jugador Dejaba solamente a Edward Con vida En esa zona debajo del balcón Y podía hacer realmente poco Ni siquiera se llevaba el primer kill Aunque en caso de llevárselo Los otros dos Que estaban bastante cerca Podrían hacer el refrag cómodamente 8-1 ronda para Liquid 7 de nuevo de diferencia Y que parece que lo de Navi En la ronda anterior Fue un espejismo medio del desierto Y no van a dejar Team Liquid Que anoten demasiadas Marronas del lado Ter Pues si No creo que les quieran dejar Marcar ninguna A ver Y con cuidado con esto Porque hemos visto Que el cobblestone Actual Cambiaba un poco De las tornas Normalmente cobblestone Está siendo más Terrorista Que CT Últimamente Cuando se ha empezado A abusar ya De los cambios Que hicieron los últimos Del último parche De cobblestone De cobblestone No el último parche Vamos que hacía un tiempecito Se ha empezado a abusar Un poco más Se ha vuelto más CT Que Terror O por lo menos Han conseguido equilibrarlo Bastante Muchas partidas Durante la Pro League Lo hemos visto Como desde el lado CT Se sacaban muchas rondas Y luego Bueno Pero luego llegaba Virtus Pro y te metía 12 desde el lado terrorista Y luego pastaba También había cosas así Un poco raras A lo que vamos Que no deis el mapa Todavía por perdido Todavía queda Un poquito más Quedan muchas rondas Y Team Liquid Desconocido por choquear Y yo aquí no digo nada más Y aquí no digo nada más Porque si no los gafo Y ya empezamos Que luego me encuentro Fuera en la puerta de mi casa Gente que me viene a apuñalar Por haber perdido apuestas De todas formas Tengo que invitarlos a Coca-Cola Y tal Para calmarlos Y luego ya se van contentos La predicción De todas formas La hemos hecho Cuando ya casi no se podía apostar Así que tampoco Esta vez no nos pueden echar la culpa No, no No, no Pero yo simplemente por el gafo No porque haya recomendado yo Que apuesten a alguien Por el gafo Ah, bueno Claro, el gafo es algo Es un Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y en este caso Mi poder Mi gran poder Es hacer que todo el mundo Pierda dinero Pues bueno Jodin que se la pega a Flame Jodin que va a intentar Buscar algún jugador extra Tiene el humo por ese lateral Va a intentar a ver si alguno salta Pues mira, pichón Suelta la bala Y no le impacta Así que se cae a 30 Ahora sí, acaba matándolo Elis que le había hecho el apoyo Elis con otra Nitro que cierra Es que se están dando un baño Se están dando un baño Ahora mismo La verdad es que están jugando Muy bien Y por parte Por parte de Nabi Vemos un Guardian Que va a 2 2-10 Es que Cuando la dislap no está Le cuesta siempre un poquito A Nabi Si es verdad que Simple Está tirando al carro Que Flammy está acompañando Pero necesitan un poco Yo creo que todos estén Estén un poco mejor Aunque desde luego Un resultado de 9-1 En contra No puedes hablar mucho de bajas Ni puedes estar muy atento a eso Porque obviamente No han podido hacer demasiadas La ronda número 11 Que va a comenzar Comprando ya de nuevo a Nabi Hemos AWP para la dislap Hemos 4K47 Para el resto de los jugadores Por parte de Team Liquid Vemos la AWP Que la va a llevar JDM Por supuesto 1MP para Pip Y el resto con rifles Eso no suele fallar Guardian Si aquí venimos Eso no suele fallar Guardian Flammy que llega para arreglarle Un poco el desaguisado JDM que le está esperando Y está diciendo sal Que tal y como te veo Yo vengo más confiado Pues nada Guardian que en cuanto Es eso Yo gafo a todo Dios En cuanto hablo de uno Gana el otro Guardian que se la pega JDM Consigue su tercera baja En su haber En su conteo Y vamos a la misma 5 para 3 Nabi con un poquito más De soltura en esta ronda Viendo esto Ya he hablado de ellos Vamos mal vamos ¿Sabéis por qué es todo esto? Todo esto es por culpa De los sonidos nuevos Del AK y del M4 Que alguien dirá Que alguien dirá Tiene algo que ver No Pero hay que hacer una Cortina de humo El hate Por el hate Claro No 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 Esto es como todo Tú no lo has visto en política Que cuando la cagan Lo que hacen es No no pero mira Allí está pasando otra cosa Hacen como los magos Despistan para otro lado Pues aquí es lo mismo Esto es por culpa de los sonidos Siempre que se la pega Pimp Ronda ahora mismo En 5 para 1 Solo queda Giko Si se había matado también a Nitro Por lo que se queda Giko Contra todo el mundo Giko sabemos que es un crack Pero tanto No lo tengo ya Claro Siempre que lo mata Y ronda Para los chicos de Navi Recuperan el AWP ¿Qué más quieren? Pues sale a la perfección Esta ronda Notan la segunda Además la economía Que no es demasiado buena De todas formas YDM sí que tiene dinero Veremos que es lo que optan por hacer Porque Giko y Liz Van bastante Bastante justos Vemos como YDM Le tiraba una M4 A su compañero Liz Compraba una WP Para él mismo Giko que irá con esa escopeta Otra WP Para Pimp M4 Perdón Para Nitro Vemos que Pimp Y Giko van a ir Sin ningún tipo De chaleco Y ojo porque Giko En posición cercana Con esa escopeta Si puede hacer daño Pero también es más fácil Que alguna bala te pegue Y sin chaleco Te pueden reventar fácilmente Por cierto Preguntabais Que de qué equipo Era Simple Simple previamente Era de Team Liquid Y antes de eso Era de Flipside Remontándonos para atrás Que bueno Tampoco hace tanto tiempo De lo de Bueno sí Hace un tempecito Pero Que estaba en Flipside Y luego pasó por Team Liquid Y luego volvió otra vez Y luego se vino aquí Para Navi Ha ido pasando un poco De los equipos Por lo visto Es un jugador bastante No tóxico Bueno Pero porque estamos en stream Es decir Sabes que no podemos Criticarlo tampoco demasiado Es un jugador digno de Navi Exacto Es un jugador digno de Navi 100% Y digno no nos referimos A que Porque no odiemos a Navi No no Porque es que todos son tóxicos No hay ninguno que se salve El que se salvaba era Zeus Y lo circularon Bueno entrando Kiko Falla los disparos Y es que mata a Lich Mata también a Kiko Entraron uno por cada lado Y han muerto por el mismo A manos del mismo jugador Y Flaming con la baja Sobre Nitro Ahora mismo a 5 para 2 Quedan los dos AWPs Y JDM ya puede hacer la épica Porque lo tiene Pues bueno Vaya balita de Simpel Madre mía Como está este chico Por favor el bicho Ronda ahora mismo Que va a ponerse en 5 para 1 Y Pimp compañero No te acerques Porque se ha movido Porque no se ha movido Madre mía Porque se ha movido Solo queda Pimp Y lo están buscando Y llega Simpel Y ojo Pues nada Simpel que se la pega Y madre mía Lo que decimos Que es que este chico es tremendo 9-3 Que nadie empieza a remontar un poquito Por lo menos Va ganando alguna Alguna rondita extra Va sacando rondas de la terrorista Que le van a venir muy bien Para la segunda mitad Pues si desde luego Le va a venir a la perfección Lleva en parcial De 9-3 Seguramente sea Pausa táctica ahora mismo De Team Liquid Que se están viendo Pues sin un duro Hablando mal y pronto Hablando en plata Y en la siguiente Que si cobrarán algo más Quedarán con 4.000 Les podrán forzar Con M4 Y casco Bien famas Perdón y chaleco Y bien famas Y lo mismo Y poco a poco Que se van acercando En el marcador Navi Luchando por anotar Cuantas más rondas posibles Hablábamos de 4 o 5 Yo creo que la cuarta La tienen prácticamente asegurada Con esta ronda Incluso pueden llegar A anotar las sextas Y siguen con esta tendencia Habíamos visto Un Team Liquid Impecable En esas primeras 10 rondas Solamente concediendo Una para Navi Y a partir de ahora Que parece que han cogido Un poco más de fuerza Es el conjunto europeo Y dicen que todavía No está todo dicho Ni mucho menos Y que ya veremos Estas últimas rondas Y sobre todo El lado CT En el que será clave Esa ronda de pistolas Aquí vendrá Si empecé ya Team Liquid Con el rico choque Si empecé ya Al rico choque Porque ya nos los conocemos Ya nos los conocemos Es verdad que estaban con Simple Cuando estaban haciendo Las choqueadas Padre Pero Team Liquid Es conocido por eso Por hacer buen partido Por ponerse por delante Por llegar a un 15-8 Y acabar empatando Y luego perdiendo Y es como Please No También es que en esa época Simple es uno de los jugadores Más desequilibrantes Ahora mismo del panorama Y cuando Team Liquid Saca muchas rondas Porque Simple está bien Pues perfecto Pero llega un punto En el que no le puedes pedir Que las 30 rondas Que dure un partido Este Simple impecable Entonces pues Puede pasar esas cosas Que de repente Le salgan las cosas mal O muera pronto Y el equipo No termine de carburar No obstante Pues bueno Team Liquid Llega gasolina al cerebro Algo así Me parece correcto Eso se pasan con la mezcla De demasiado aire Y ratea Bueno 9-3 en el marcador Y por el momento 4 USPs P2000 Por parte de Team Liquid Por parte de Navi Van con la estándar Y va cayendo Y tiene que matar primero No puede ya con el segundo Eduard que la lía El Eich Intentaba otro más de las bajas Pero Eduard ya se ha llevado La doble SID Para llevarse también a Nitro Y va a intentar Que ir a buscar otro más Pues nada SID que mata también a Heiko Y se queda Pimp Completamente solo Pero 100% solo Va a plantar simple Tranquilamente Y simple Que previamente Había ido a matar Luego ya ese caso Plantamos Ya después Bueno pues le salta Directamente en la cabeza Pimp que se lleva La baja Y va a intentar huir Como buenamente pueda Con esa AK-47 Que le ha quitado De las frías manos Del rival Bueno No está mal La jugada Por parte de Pimp Le ha hecho un asesinato aéreo ¿No? Como dirían En el Ascens Eduard que va llegando Eduard que está haciendo Bastante ruido Eduard que se pasea Y Pimp Que se espera Tranquilis Y además lo está escuchando Y por eso está pudiendo Evitarlo a la perfección Y si puede Incluso va a intentar Quitar algún arma Aunque no se lo acercan Pues nada Ronda para Para Navi Y pone 9-4 La cuarta ronda Era obvia Era obvia Sí Consiguen a notar Esta ronda número 4 Que era lo que decía yo Que por lo menos esta Yo creo que Yo creía que la tenían asegurada Y así ha sido finalmente Perdían Pues eso Un par de armas Tampoco nada Para preocuparse Sabemos que el banco Ahora mismo de Navi Les va a permitir Comprar en la siguiente ronda En caso de que pierdan Y ya sería la última De esta mitad Así que Sin ningún problema Vamos a Team Liquid Que guarda la AK-47 Por parte de Fico Dos M4 silenciadas Dos sin silenciar Para Nitro y para Elise Y con eso se enfrentarán Las setups de Navi Estándar Con AW para Guardian Y 4 AK-47 Para el resto Eso van a estar llevando Tenemos Armas por parte de Team Liquid Armas por parte de Navi Por lo que vamos a tener Una ronda un poco más equilibrada Team Liquid ha pasado De 3 AWP a 0 Pero rápido Con Ferrari Han ido Han ido de 3 a 0 En bueno En un segundito En nada A ver que tal le sale Si es el que va con el AK No va a estar jugando Con esa segunda AWP Por lo menos en ataque No están utilizándola Luego en defensa Me parece a mi Que va a ser bastante Bastante probable Que acaben utilizando Y el Ish Que les está esperando Justo detrás de De ese humo La M4 a 4 Sabemos que la cadencia De balas no es mala El daño es similar Al que tiene la M4 No es Incluso tiene un poco más De penetración Y esa M4 a 4 Que escupe balas Más o menos rápido Ya no tanto como la M4 Para esas posiciones Tenéis que tenerlo un poco No voy a decir claro Y que vaya a ser Eso lo que vaya a determinar Que matéis a alguien Pero que tiene que ver Obviamente Sip con la baja Sobre Sip Nitro con Sip Ronda de 4 para 4 Simple que llega Para matar a JDM El humo que le va a apoyar Le va a ayudar un poquito Y nada El Ish que se lleva también a Simple Pues nada 2 para 2 Ventaja para quien Para nadie Porque van a estar con rifles todos Team que llega por la espalda Mata a Flame Y la bomba que acaba de quedarse ahí Y el Ish que cierra Sobre Eduard Ronda Que pasa a ser para los ucranianos Ay perdón Para los americanos 10 a 4 10 a 5 en este conto No estaría mal tampoco Pues no estaría mal Yo creo que en un principio Para el que no está mal Es para Liquid Que ya se ha quedado Muchísimas rondas ya Aunque como bien comentabas Al principio Hemos visto este mapa Pasar por ser Muy CT Pasar a ser muy terror Ahora volver A parecer que Al menos se ha quedado Bastantes rondas Del lado antiterrorista Con esos últimos cambios Aunque luego entre Optic Y Virtus Lo hagan totalmente al revés Pero ya sabemos que Optic es un equipo Que ataca muy bien En lugar de defender Choquea también un par Y que además Los cambios han sido En el punto de B Por ejemplo Virtus Son de los que atacan A todas las veces Que pueden y más Y B prácticamente Si pueden lo evitan Si Luego veremos en Train ¿No? Luego veremos en Train Que tal Porque Train Con Simple Y con Guardian Defendiendo Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Pues eso 3 AK-47 Doble AWP Ahora en ataque Simple con una Otra para Guardian Y por parte de Team Liquid Una sola Solo para GDM El resto van a ir con rifles Una AK-47 3 M4 Una de ellas silenciada Las otras dos no Y el día que vea un pro Que le quite el silenciador A la M4 Voy a llorar muy fuerte Creo que ese día Tardará en llegar Tardará bastante Tienen que meter una actualización Para que se suba el daño Cuando quiten el El silenciador Que de momento no es así Por si alguien lo hace ahora No es necesario Al contrario Si no recuerdo mal Le baja el daño En vez de darle más Le quita Pues bueno Las frases que van cayendo Ya para el punto de B Van a empezar a enterar Poco a poco La rotación que ya está siendo efectiva Además la información Que tienen a manos de Pymes Es bastante buena Kiko con el primero Kiko con el segundo El is que también más da dos Solo queda Sid Sid contra el mundo Y 11-4 Que bueno Que parece ser que Lo de Navi ha sido Un oasis en el desierto Estas cuatro rondas Si ha sido un Completamente un espejismo Conseguen sacar Tres rondas de manera consecutiva Pero ya ninguna más Y parcial De 11-4 Como decíamos Favorable A Team Liquid En esta primera mitad Desde la OCT Ahora Después de Después de esta pequeña pausa De dos minutos Que siempre ponen Entre parte y parte Les tocará Defender al conjunto europeo Atacar al conjunto americano Y veremos si cambian las cosas O si siguen igual Si veremos a ver Cómo les acaba Cómo les acaba yendo Qué tal acaba saliendo Pero vamos Que hemos visto una ronda La podemos ver en un segundito Y nada Ha sido una ronda rápida Que han acabado Que han acabado girando Lo vemos aquí Justo en ese momento A ver cómo acaba yendo Pero si lo veíamos aquí En este punto De la partida En la que Guardian Intenta entrar al conjunto Con el compañero Lo estamos viendo por CleanFit Chicos No os preocupéis Y Teníamos la ronda Así un poquito más Más apretada Que eso Bueno Más apretada Que Team Liquid Parecía que apretaba Un poco más Ronda para Team Liquid 11-4 Y aquí es que veíamos Las dos bajas de Leach Dos de Giko Y cerraban prácticamente el mapa Llegaba Giko para cerrar Serible para él Y se acababa Chicos Pasamos un segundito Sabéis que ahora ya nos viene El mini anuncio Y volvemos en nada En un segundito Hasta ahora Hasta ahora Los dos de Giko ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 En este caso para Navi Anotan Ya les hacía falta esta primera ronda de armas Que cae de su lado Podría haber sido un par de rondas anteriores Y la verdad es que les hubiera venido bien Porque tiene que ver ya tiene esa ronda número 14 Además conseguían plantar el dinero que guardaban De haber ganado rondas anteriores Pues les va a ser suficiente como para comprar Vemos que tienen 6k la mayoría de jugadores Y los otros dos que pueden simplemente forzar O incluso si fueran necesarios Le pueden tirar algo sus compañeros Sin excesivo problema Por parte de Navi Que ahora mismo ya no pueden cometer ningún fallo Tienen que anotar 11 rondas de forma consecutiva Si quieren ganar este mapa Por lo menos 10 si quieren forzar el overtime Lo tienen complicado Pues si lo tienen complicado Van entrando rápido con la primera Lich Que se marca la doble kill rápida para poder llevarse a 2 de los jugadores Va a tirar el humo Y están en 3 para 4 El Lich que está siendo una máquina, está siendo una fiera Un genio, está jugando muy 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 bien este torneo Van entrando rápido por otra más de las kills Va a tirar la piña Uno de los poderes que lo han visto caer Ya sea por donde está Otras balas ir Simple con la doble Una atravesando Y se queda totalmente solo Hiko Ya sabemos que Hiko hace cosas impresionantes O tenemos highlights de cosas impresionantes Me va a dar primero Quiere buscar a los dos que faltan En esa zona tiene a Flame Tiene a Simple por la izquierda La verdad es que lo tiene complicado Tiene... No tienen bien rodeado Y se quedaba sin balas Simple que cierra ronda para los chicos de Navi 14-6 Empieza el choque o que? Pues la verdad es que es que... Es que lo parece Conseguí anotar otra ronda más Navi Y le venía a la perfección Necesitaba, vemos como pide, perdón Liquid, un timeout Y es que le va a tocar comprar pistolas Navi que poco a poco se va acercando Intentará dejarle la economía lo más dañada posible Eso sí, siendo terrorista realmente Cuando llegas a esas 5 rondas perdidas de forma consecutiva Pues el bonus te permite prácticamente forzar en todas las rondas O por lo menos una con un Tech Nines, chalecos y cascos Y en la siguiente ya comprar con más comodidad Ahora mismo Team Liquid luchando para anotar esa ronda número 15 Que les dé esa tranquilidad Y sobre todo evitar que Navi se les acerque demasiado Para dañar la confianza Ahora mismo tienen rondas más que suficientes de margen Hay 8 de diferencia Favorable del conjunto americano Y son actualmente los favoritos a ganar Pero no vamos a engañar a nadie Y Navi que está acercándose poco a poco Intentándolo Lo tienen bastante complicado todavía Pero por qué no pensar en una remontada del conjunto craneano Sabemos que eso es posible Y están pidiendo pausa A ver exactamente qué es No lo he leído Si era táctica o técnica No sé si lo han llegado a poner por el chat Pero bueno Que tenemos el partido Como mínimo es que es curioso ¿No? Time out así que fue táctica No, no Mientras tanto a ver qué tal Guardian hemos visto una Que los auriculares Pues parece que iba un poquitín raro Y parece ser que Tiene algún problema técnico Hay un jugador que no No acaba de ir bien Dice que Hiko no escucha por el Por el lado derecho Vale, parece que ya está Nada, van a dar el ready en breves Y empezará la segunda Bueno, esta ronda número 21 Parece ser que sí Han sacado pistolas Pero luego Se han quedado un poquitín atrás Por parte de De Team Liquid, ¿no? Han perdido ya un par de rondas Que no deberían Y se les está escapando un poco Bueno, escapando el partido tampoco, ¿no? Pero le están cediendo algunas rondas a Navi Y son muy peligrosos Como les des un milímetro Además intentaron sacar El máximo dinero para Para esta ronda Con ese Veamos un par de smg's Seguramente simple Bueno, tiene un AK-47 en el suelo ¿Es que tiene un qué en el suelo? Que tiene un AK-47, perdón En el suelo Ah, vale Que se te ha cortado justo en ese momento Y ha sido un poco como Vale, me ha dado la info a medias Sí, sí, sí Así que tiene Y que Team Liquid Pues eso Parece que no vaya a comprar más De lo que ya lleva Esas Tech Nines Una Flash Han solucionado ya el problema de audio Así que esto empezará ya en breves instantes Y como decía Una ronda con pistolas Para Team Liquid Que Navi tiene relativamente cómodo Si consiguen aumentar un poco el banco Y sacarle alguna ronda más de armas A Liquid Se pueden Se pueden ir acercando peligrosamente Sí Se pueden ir acercando ya bastante En el marcador Y lo que vamos 14-6 Aparte Es que a mí no le puedes ceder Ni un milímetro Porque empiezan a haber ya rondas En las que no tienes economía Empiezan a ser un poco justo y demás Y se la acaban liando Pues bueno El is que lo intentaba Esta ronda no ha sido la suya Ni muchísimo menos Ya lo hemos estado viendo jugar Muy, 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 muy bien Es más En el marcador va ahora mismo 24-9 Siempre va 19-14 También va tirando del carro de su equipo Pero no tanto No tanto ni mucho Eduard con la baja sobre Pimp Guardian matando a Nitro con la piña Guardian con la doble Ahora con ese M4-1S Y se queda totalmente zoológico Y se ha encontrado Bueno, estaba en el paredón Ronda Para el equipo de Nabi 14-7 Ya van Bueno Tiene el 50% de la ronda Como esto sea el choqueo padre Nos vamos a reír Como esto al final sea el choqueo padre Nos vamos a reír Esta ronda La anterior era más o menos esperable Que podría O que debería ganar la Nabi Relativamente cómodo Ahora ya empieza una ronda de armas de nuevo Para Team Liquid AWP para JD En contra de K47 Por parte de Nabi No hay AWP Si dice que llevará esa UMP Con lo cual puede tener un poco de desventaja En ese aspecto Tienen dos defuse Bastantes humos incendiarias Y demás Como para parar el ataque Y ronda totalmente clave Ahora mismo Nabi tiene que anotarla Por supuesto Como todas las siguientes Pero puede empezar a dañar ya un poco También la moral de Team Liquid Al ver que no eres capaz de repente A anotarle rondas a Nabi Que en la primera mitad sucedió algo similar Y consiguieron Consiguieron anotar Las últimas rondas Así que tampoco Tampoco deberían preocuparse Pues bueno A ver como va A lo que si que es verdad Que estaban La posición de SID Que no es para nada mala Por no decir que es bastante buena Ojo a la posición que tiene ahora mismo SID A no ser que salte nitro Quizás se encuentre con una broma Bastante pesada Del jugador de Nabi Que va a empezar a ver al primer jugador Como asoma Asomará ya en breves Mira Y se lleva ya la bala de UMP En la cabeza Va a intentar rescatar el AK-47 Y pim Que dice nada Esto por avariciosos Vete con tu arma Que era la que tenías 14-7 4 para 4 En el conteo No le viene bien Perder a SID Ya de esta forma Un poquitín tan rápido Es verdad que Me ha atacado la UMP Pero complicado Y los mapas Chicos Tenemos este cobblestone Luego tenemos train Y luego por último Nos vamos a ir a 2-2 2-2 para Team Liquid No está mal No es un mal mapa Y el hecho de que hayan piqueado Train también Si este cobblestone se lo llevan En 2-2 Podríamos tener un Muy buen mapa En el caso de que no ganen train Que viendo como está yendo el partido Me espero de todo Me espero de todo Navi quizás se basa más En ganar cobblestone Que es un mapa bueno para ellos Y train Que también es un muy buen mapa JDM con la baja sobre simple Ya están tomando el punto Bueno más o menos Lo están tomando desde lejos JDM con otra más de las bajas El ish que también mata Guardian Ronda ahora mismo En 4 para 1 Como porque Eduard Podría morir en breves instantes La semana por un lado Por el otro Pim que cierra 15-7 en el marcador Y ahora mismo Team Liquid Acaba de decir Fuera Listo Queremos cerrar el partido No os vengáis arriba Que nos vamos a ir al segundo mapa Y vais a ir pensando Que palizo nos han dado Pues 15-7 en otra ronda Team Liquid Llega a esa de la tranquilidad A la número 15 8 puntos de partido 8 puntos de mapa Mejor dicho Los que van a tener por delante Ahora mismo contra Navi Que le vemos con doble AWP Para simple y para Guardian Una WMP para Para 6-2-M4-1 Silenciadas para Flamin Para Eduard Contra la misma setup De la ronda anterior Para Team Liquid AWP para JDM Y 4-K-47 JDM que ya la escena va Matando Matando a la disla Si el intercambio Entre snipers Pues bueno Ha sido favorable Al equipo Al equipo Y ojo Porque siempre se acaba Encontrando a Nitro Y le pega la bala Pues nada Desde el hueco del humo Muy bien hecho Por parte del jugador Ucraniano Y me voy a intentar Llevarse alguna más Pues bueno Siempre que se relaja un poco Es un poco de relax ¿No? JDM que está bastante enchufado Los hemos estado viendo Que no está haciendo nada mal Con el AWP Pero es que con el ICH En el estado de forma que está Como para decirle algo Y le había pegado a Jiko ¿No? Lo dejó 64 Trapezando Le caen las piñas Caen a incendiaria Lo obligan a moverse Pimp que consigue matarlo Mata a Fleming Y a simple El ronda ahora mismo En 4 para 2 Ojo por esto Podría ser el inicio del fin Busca la baja Así con esta AWP Y deja al ICH Bastante tocado Le van a intentar tirar el fuego Bueno el fuego no la flash Le cae al compañero Y se queda totalmente solo Edward Veamos que tal lo acaba De hacer El jugador de Navi Porque lo tiene complicado Tiene 4 cocos Por delante Se va a encontrar con Jiko Cierra sobre el primero Ya saben donde está Y dice no no tranquilos Iros moviendo Pimp que le va a hacer la cobertura En el caso de que se mueva Edward Y el resto va a ser Teóricamente Coser y cantar No es una partida Que vaya a ser demasiado Complicada Aunque sabemos Como se ha gastado este chico Vela por el primero Y nada Pimp que cierra Ronda para Team Liquid 16 a 7 Y se acabó lo que se daba Ronda para el equipo Americano Se acabó Rip the dream Porque esto sería Sería tremendo Ahora mismo como ha quedado En cualquier caso 16 a 7 Favorable a Favorable a Team Liquid Que pone una losa Sobre Navi En este primer mapa Era el de la elección De Team Liquid Así que todavía Nos queda ese train Y ese dos Veremos que es lo que sucede Pero en el primero Ya le han dicho Un par de cosas a Navi Le han hecho un poco Le han enseñado valores Le han enseñado un poco De valores Ronda que le ha salido Muy bien A los cracks De Team Liquid Ay perdón Si a los cracks De Team Liquid Y le han ganado La primera La han ganado La primera Navi Bien hecho Muy bien jugado Y 16 a 7 Partido fácil Para ellos Es que no se puede decir De otra forma Ha sido un partido fácil Ha sido un partido Que les ha salido A las mil maravillas Y Eduard que si que es verdad Que conseguía matar Después a Jiko Pero ya no podía Con Pimp Y Pimp Que ha jugado Especialmente bien Parece que por América Le está saliendo bien Le está saliendo Muy 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 bien No se Está mejorando Ya en SK Tampoco se veía Que no era un mal jugador Ni mucho menos Pero a ver que tal Les acababa saliendo Y bueno Veamos que tal Acaba con todo esto Me puedo imaginar Que después de ganar a Navi Van a estar contentos En esa grada De De este Barclays Arena ¿No? De Barclays Tender Pueden estarlo Más que contentos Ganarle a Navi Un mapa No es No es algo Desdeñable Y es que además 16-7 ¿De qué manera Lo han ganado? Lo han ganado muy bien Y bueno Se han llevado ahí Ese primer mapa Me parece que no vamos A tener entrevista ahora Ahora la entrevista Sería al final Ahora se retiran Los jugadores Un segundito para pensar Y volverán En breves momentos En cuanto empiece El segundo mapa Estas son las semifinales Estamos con la primera Semifinal El primer mapa ha sido A favor de Team Liquid 16-7 Nos iremos para el segundo Mapeado en breves Y bueno Tremendo Como ha acabado jugando Team Liquid Que lo ha hecho muy muy bien Nosotros volvemos en un momentito En cuanto empiece ya En nada El segundo mapa Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!